Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, perfecto. Vamos a coger la salchicha que tú y yo tanto adoramos. ¿Vale? Hoy lo vamos a hacer un poco más. Vamos a coger la salchicha. Vamos a coger la salchicha. Vamos a coger la salchicha. Vamos a coger. Vamos a coger la salchicha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Acepto! Acaricio después de terminar. Ha habido un ligero unido porque hemos cambiado el patrón, la pauta, pero ha modulado muy bien. El cambio de patrón es que hasta ahora el plato estaba siempre en mi mano. Ahora se lo he dejado en el suelo y me he separado de él y he vuelto a acercarme. La primera vez que lo he hecho, la primera vez que lo he hecho se ha preocupado, me ha unido. Pero he seguido controlando las putas como las conocen. ¿Verdad? Muy bien. Y empezó a tener el plato y está de buen humor. Muy bien. Eso significa que la salchicha entera es para mi amigo Otro. Se ha comido una salchicha mientras comía. Muy bien. 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 Buenas de interminación. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro Y ya está. 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 Y ya está.